Una humillación histórica es la que ha recibido Josep Borrell en el Parlamento Europeo por parte del eurodiputado de Vox Herman Terz. Recordemos que Josep Borrell es nada más y nada menos que el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Cómo habrá sido la cosa que hasta el propio Borrell ha exigido que cierren el micrófono al de Vox después de que le acusara de llevar a la Eurocámara y blanquear a narcodictaduras y delincuentes? Poco vamos a hablar de que no había ni 10 eurodiputados trabajando, a esos también les pagamos el sueldo, pero la lluvia de bofetadas que se ha llevado Borrell ha sido histórica. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Señor alto representante, después de tantos piropos que recibe de los socialistas y comunistas, yo le tengo que decir que a mí me ha parecido que esta cumbre de la Unión Europea y de la CELAC ha sido un inmenso fiasco. Ha sido un inmenso fiasco porque usted no tiene resultados, porque usted lo que ha traído aquí es ha traído a una serie de países y a contradecirse a sí mismo. Usted dice que tenemos que tener una comunión de valores porque sin esos valores comunes democráticos no funcionan, tampoco el desarrollo, tampoco el bienestar, la prosperidad no funciona. Y usted ha traído aquí a todos los regímenes narcocomunistas, a regímenes torturadores, a regímenes asesinos y los ha traído y los ha mezclado con todos como si todos fuéramos iguales y tuviéramos los mismos valores. Y lo único que ha hecho ha sido blanquear, blanquear a estos regímenes, como ahora mismo estaba diciendo, recordando a Chile, que por cierto ahora tenemos una sesión que empieza con una mentira, el asesinato de Allende pone en este Parlamento, mintiendo incluso en lo que imprimen, el asesinato de Allende, nadie asesinó a Allende. Allende estuvo preparando una dictadura como la cubana, como la que usted protege como protege. Y eso se frenó. Y la prosperidad de Cuba, la prosperidad de Chile es la prosperidad de Chile. La prosperidad de Chile es la prosperidad de Chile. Compárenla con la de sus amigos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.